Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y pues bien, estoy aquí con un video más y esta vez pues vamos a hacer un video sobre el paquete aventurero Bien, el paquete aventurero número 12, este paquete que pues muy raras veces sale y creo que es el El paquete, el número del paquete máximo, ¿no? Porque creo que ya no hay un paquete aventurero número 13 o 14 Aunque de tantas vainas que saca Racken, debería sacar un nuevo listado, ¿no? Debería sacar paquete aventurero número 13, 14, 15 hasta el 20, ¿no? Ya estamos en el 2020 y pues debería haber sacado un paquete aventurero 20, ¿no? Pero bueno Entonces pues yo siempre he abierto los paquetes aventureros que he ganado durante el recurso de todo este tiempo En mi video van a ver pues paquetes aventurero 3, 4, quizás 5, 12, 8, ¿no? Y pues les he abierto todos con personajes normales ¿A qué me refiero cuando digo personajes normales? O sea, con personajes Estos de aquí pues que han sido desde el inicio del juego, ¿no? Pero este es el último personaje de la Dualist que pues ha salido digamos que nuevo, ¿no? Ya lleva un par de años o más creo este nuevo personaje Pero es el último de los 5 anteriores Entonces pues se me ocurrió la idea de abrir el paquete aventurero con la Dualist, ¿no? Bueno, este paquete aventurero 12 pues sí ya es conocido por los premios que te da Ya y pues para que vean le voy a dejar una captura del listado de los premios que te da Y pues también, bueno, bueno Entonces lo que voy a hacer es en vez de darle al paquete aventurero 12 con un personaje normal Que siempre uso mi Black Pues simplemente vamos a borrar Y vamos a volver a crear, ¿no? ¿Por qué no lo puedo dar aquí? Porque ya es un personaje de nivel máximo, ¿no? Tiene que ser con un personaje de nivel 1 para poder activar el paquete aventurero Así que pues vamos a ponerle Bueno, no sé Ok, tenemos aquí nuestra Dualist Que va a ser de prueba para este video de abriendo paquete aventurero para la Dualist No voy a ponerlo así para la Dualist, pero es con la Dualist, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ir a donde está mi paquete aventurero Pues está aquí Ya solo me queda una hora para que expire No sé, no me daba el tiempo para poder hacerlo Entonces pues vamos a abrir una vez a ver qué nos dan, ¿no? Qué nos dan Ya saben que el paquete aventurero te dan por cada 5 niveles Solamente desde el nivel 1 hasta el nivel 40 O 45 Creo que es 40, sí Así que vamos a darle Vamos a ver los premios que nos dan Haciendo estajes y subiendo el nivel Y pues les dejo ahí una pequeña musicita en el video Vamos a ver los premios que nos dan Vamos a ver los premios que nos dan Vamos a ver los premios que nos dan Y bien, pues ya estamos en el nivel 30 Ahora vamos por el último nivel Que pues de aquí ya no recibimos nada En el nivel 35 Si no de frente en el nivel 40 recibimos un Z Y pues nada, vamos a por el nivel 40 Muy bien, con este estaje hemos acabado Y hemos llegado al nivel 40 Y pues ahora lo que nos van a dar es el set lava Tal y como los escuchaba Pensé que me iba a dar otro set Pero ya vieron que me da el set lava De hecho esta pequeña parte del video lo tuve que cortar Y después de un par de días lo hice Por eso es que dos días de conexión de Luckybox Problemitas Y pues ya vieron, ¿no? Este, a partir del nivel 10 ya te están dando la Pew Card Luego te dan las dos este, Random Papsules Para criaturas Luego te dan la criatura Spear La Super Core Que sirve para que refines tu ropa de 0 a más 15 en una Sin nada de clase Solo clase normal Y al final que cuando llegas al nivel 40 Te da el set completo, ¿no? Entonces entonces con este video Hemos visto ya las cositas que te dan La Dualist al completar un paquete aventurero, ¿no? También les voy a dejar un video antiguito que hice Abriendo el paquete aventurero número 12 Con el Black Smith Para que vean ahí los distintos premios Y pues ustedes mismos escojan En qué personaje es mejor los premios Este, al recibir Al obtener un Premium Pack, ¿no? Un Premium Pack, estoy hablando Un paquete aventurero Bueno, este ha sido todo el video Espero les haya gustado Y nos vemos hasta el siguiente video